Muy buenas a todos y bienvenidos a Kingdom Hearts 3D. Nos quedamos con Riku, después de cagarla, obviamente, y seleccionar a Sora. Vale, nos quedamos con Riku en el mundo de la Sinfonía Embrujada, intentando ayudar a Miki, intentando ayudarle a que despierte del hechizo ese que tenía. Con Sora nos quedamos en el molado, pero como le volvía a dar a Riku, pues... Vale, lo que no sé es por dónde. Vamos a ver. Vale. Ataca, ataca, jala. Va, cariñoso. Y me evita el golpe. ¿Por qué no me deja moverme? Vale. Vale. Venga, vamos. Vale, uno menos. Vale, duro más. Vale, duro. Oh, coño, ¿y este pedazo de dragón? Vale, no, no, es un pedazo de dragón. Vale. Hostia, bueno, sí, pero tiene un montón de vida, eh. No sé cómo reparte el cabrón. Vale. Cabrones. Vale. A ver, por aquí. ¿No? Ah, no, mira, por aquí. ¿Qué me has perdido ahora mismo? De ahí he venido, seguro. Eso lo tengo claro. ¿Qué hago? Abajo, otra vez. Otra vez. Vale, me he expuesto en este, a tomar por culo. Vamos, 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 Riku. Joder. Aquí me está sonando el himno por ahí, que tengo la base aérea al lado. Está sonando el himno, no sé si se estará escuchando, pero joder, o sea... Ahora mismo son las 8 de la mañana. Sí, grabo a las 8 de la mañana el gameplay, sí. Es que aquí en la base aérea, a las 8 de la mañana en punto, suena el himno de España. Y, vamos, yo me imagino a los que... Ahora porque es fin de semana. Que es domingo, vale, pero... Entre semana. A los que vivan cerca de la base. O sea, vamos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué me estás faltando, tú? ¿Me están dejando fino o no lo siguiente? Cúrate. 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 O sea, ya os digo, yo me imagino a los que... Los que viven cerca de la base. Vale, y... A las 8 de la mañana le suelen ir, ¿no? O sea... Ambos a mi normalidad, ni puta gracia, te lo digo así. Pero ni puta gracia. Menos mal que yo la tengo cerca, pero no vivo justo al ladito, al ladito de la base. Entonces, bueno... Pero, hostias. En fin, no voy a hablar de esas cosas. Por lo menos vamos a estar a lo que estamos. Que es el gameplay de Kingdom Hearts. Ya está. No sé si el camino que estoy tomando es el bueno. Me imagino yo que sí, porque no hay más caminos, ¿no? Pero... Pero... Son mucho más fuertes aquí en este mundo los... Los enemigos. A tomar por tu bala. Vale, vamos con la muchachita. Vale. Vale. Vamos con la muchachita. Y perdido, ahora mismo. Vale. Y perdío, ahora mismo. Es que lo ven a musiquitar la leche, o sea, me parece la leche de verdad. ¿Qué camino se nos abre? A ver... ¿Y las pelotas esas de nieve? Eh, que me han congelado. ¿Qué haces tú, loco? Sube. Vámonos de aquí, anda, vámonos de aquí. ¿Dónde voy? Sí, a por ti voy a ir, no te jode ahí a tomar por culo, a lo mejor. Vale. Ah, por nosotros sí, pero estáis cerquita. Vale. No te jodas, no te jodas. No te jodas. Vale. Venga, va. Nada más. ¿Me ha tirado un dado el hijo de puta? Ya ves, mírale. Vale. Vamos a desbloquear otro camino. Hala, arreglado. Hala, que pedazo de isla. Hala, ¿qué es? Mira, hay otra melodía. Ah, vale, la partitura que tenía que conseguir para ayudar a Miki. Vale, perfecto. Pues ya lo hemos conseguido, ya hemos ayudado a Miki. ¿Entonces va a despertar del hechizo o qué? Hola. ¿Cómo les pasa? Adiós. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Me han llevado a otro mundo? Ah, más o menos. Hostia. Ah, vale. Digo, verás tú en los chutes se va a pegar. Pero no, vale, 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 vale. Lo que no se ha hecho de cojones esto. ¡Anda! ¿Veis? ¿Veis? ¿Estás esperando por mí? Sí. El chico elegido por la llave, Riku. ¿Qué? ¿Cómo que el primero? ¿De qué? Fue que me lo he recompensado, llave espada. ¿Cómo? Fasca. Fasca. Me parece que me debo ganarme de lesas contra ambos ahora. No sé. Me da toda la sensación. O sea. Tengo un poquito la pinta. Esto no es de uso de nosotros. Bueno, hay algunas buenas noticias. Tu abismo se espera. ¿Vos? No. No da ningún... Vale, sí. Por la música... ¡Hostia! ¡Eh, eh, 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 eh! Hostia puta. ¿Cómo cojones me dios de hostias contra eso? Ah, que puedo volar. Anda, mira. Ah, vale. ¿Dónde vas tú, hermoso? Ay, ha dado el fuego. O sea, esto es parecido al viaje entre mundos. Vale. ¡Eh! ¿Dónde vas tú, hermoso? Derrota al Chernabog. Vale. Sí, ya. Como que puedo. No te jode. ¡Taca! Ayaso. ¡Uy! Gusto me ha dado. Venga, sí. A lo mejor. No te jode. Yo no tengo ningún poder. Como en los viajes entre mundos. No te jode. Uf, pues casi me lo como. No, vale. No te jode. No te jode. No te jode. Pero quieres dejarles de ponerme mierdas por medio, cabrón. Sí, venga, va Anda, no te flipes tanto, chaval Plaga Otra vida menos Me imagino que serán tres golpes, ¿no? ¿Lo he visto? Sí, cada vez más lejos Venga, hombre, no me jodas un poco Pero no vamos a acelerar Hostia, tú, eh Eh, eh, eh ¿Pero qué me estás contando? Quita, coño Joder Su madre, de verdad, ¿eh? Me da medio Me cago en la puta Venga, encima me manda a tomar por culo ¿Sabes? Cuando me da No te lo crees ni tú, chaval No me hagas, vale De milagro Opción, vale O sea, eran tres golpes Menos mal, vale Uff Tres golpecitos Vitalidad máxima aumentada Ahí, renueve comando más Uff, vale Perfecto Pues no era tan complicado Los jefes, tío Hostia, yo cuando ha salido Digo, hostia, puta Pero que ¿Cómo cojones voy a Enfrentarme yo a eso? Pero vale, no, era Era más fácil de lo que había pensado Bastante más fácil Por suerte Menos mal, vale Y así hemos despertado Al rey Mickey Se supone, ¿no? Más bien, porque si no ¿Para qué cojones la he conseguido, dronco? O sea ¿Con Sora seré igual? ¿Tendrás que enfrentarte al mismo Y de la misma manera? ¿O tendrás que darte de hostias? En plan lucha Como los anteléreos Es que no, no sé Bueno, cuando lleguemos Veremos a ver Cómo es la batalla No ha funcionado Ah, vale, sí, se ha funcionado Esa se supone que es la de Sora, ¿no? Se supone que es la de Sora Cuando yo con Sora Todavía no he conseguido la partitura Se supone Pues es que yo con Sora No lo he conseguido Con Sora estoy Más o menos A la mitad del camino Así que no No entiendo Busca te salva el culo Lo ha pasado, tío Pero así ¿Ves? O sea Es como si Como si Sora hubiera conseguido La partitura Pero es que no la hemos conseguido Con Rico sí Pero con Sora no ¿Ves? No sé Y cuando lo hicieron Hacen una gran y poderosa Hármone Bueno, pues no Sora puede encontrar La parte más brillante de cualquier cosa Y sacar miracles Como si no hubiera sido Es bastante difícil No se sorprender En torno a él O sea ¡Guau! No es que la música Suena como tan divertida Pero supongo Que tiene que Tienes que ir jugando Entre personajes Si hubiera sido El juego Primero Juegas con Sora Para contentarte bien Como en este caso Y después Juegas con Riku No sé Hubiera cuadramar la historia Hubiera Porque así En su lío Juegas con uno Juegas con otro Y bueno Pero no ¿Qué le vamos a hacer? Confío Que grande Riku Me cago en la puta O sea Es que es el mejor O sea Es que es el mejor Vale Pues ya hemos hablado El mundo de la sinfonía Enburjada Con Riku Con Sora Se supone que también Pero no Con Sora No O sea Que Vale Contrapunto La llave espada De largo alcance Que ofrece un buen Aumento de magia Que permite Exaltar más efectos De realidad alterada Vale Esa tengo que mirar A ver Cuanta fuerza Más que no Porque si es buena Obviamente Me la quedo Vale Pues Vamos a cambiar A Sora Bueno Nos queda por jugar El mundo este Me parece A ver Desbloqueo la copa definitiva De Bataola Muy bien Nos queda este mundo ¿No? Ah no Pedro Mosqueteros Ya me lo pasé Es verdad Vale Tenemos todos estos mundos Que ya los tenemos Completados todos O sea que tenemos que ir aquí Con Sora Vamos a descansar Y vamos a utilizar a Sora Vale La gente de afinidad Ahí ya está ¿No? Porque el resto Vale Ahora voy a continuar con Sora A ver que pasa Ahora sí Ahora sí le he dado yo a Costa No le he hecho si quiere Es que con Sora Ahora va a costa me ha dado ¿No? Vale Vale Estoy sin vida Estoy sin vida Vale Vale No me voy ¿Todo con prisa? Cabrón Vale ¿Quieres dejar de darme payaso? Vale Por aquí Para arriba Se supone que tengo que ir Por aquí Para arriba ¿No? Pues no Por aquí no Vale ¿Por dónde tengo que ir? ¿Otro caminita de izquierda? Sí Vale Mira Ahí está la melodía De mierda Le he dado al Nexo Bueno Lo pasará mejor Hola ¿Qué nos ha pasado? Venga Que sí No te flipes Tronco Venga O sea Sois unos flipados De la vida Mucho cuidado Vale Vale Esta para melodía Vale Esta para melodía Vale Aquí está para melodía Vale Perfecto Venga Vale Creo que el camión se nos ha abierto Vale, el mismo, el que íbamos a tomar Sí Vámonos Ya no hay viento Otra tormenta No me jodas Está allá arriba Uff ¿Quieres dejar de darme tontos los huevos? Vale, directamente esto mejor Vale Yo te hago unos cuantos No sé a cuantos, pero unos cuantos No, no tengo más Ahí está Ahí está la melodía La partitura, perdón La melodía o lo que sea Venga Vale, vamos a hacerlo Venga A ver si conseguimos ya Chicos, vamos a hacerlo una puta ley de este mundo Con Sora Porque es que me tiene harto Con Rico ha sido súper rápido todo Pero con Sora es que me tiene hasta la nariz Ya, eh De verdad O sea, con Sora este mundo es asquerosísimo Vale Ahora para allá No me imagino Sí Por nariz Vámonos Por ahí posar No, por ahí no posar No Así No, por aquí Hola Vale, por aquí Sí Joder, macho Tanta vuelta para nada Joder Mira, ahí está Ahí no sé si se ve la melodía Ah, es la partitura Vale O sea, no es la partitura Es la partitura que buscamos Vale, por fin O sea, que no nos enfrentaremos en un gozo, ¿no? ¿Por qué no te interesa? Sí, sí Bueno, nos ha percatado, macho O sea, se le aparece por ponerlo verde a Sora Vale 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 Verás tú Vamos, no joder Si con Sora no No tengo que vencer a ningún boss Venga, hombre Tócate los huevos La madre que me parió, de verdad La madre que me parió Te lo digo en serio Me parece injusto Que con Riku Si tenga que darme de hostias Por cojones Sí o sí Siempre En todos los mundos Y con Sora Y con Sora Yadji Bueno, si han sido dos o tres mundos Que no me enfrentaba a ningún boss En fin A ver A ver, si es Sora el prota Pues se lo tendría que poner fácil Me imagino, ¿no? Vaya tela, de verdad Pero bueno Hombre, la verdad Que el juego me está gustando muchísimo El Kingdom Hearts 3D Mira que el Kingdom Hearts me gustaba Me gusta mucho Pero ese me está gustando mucho La verdad Si, en otro mundo paralelo Ahí está La idea sonora de Riku Wow Los sonos están todos Se juntan juntos Para hacer aún más La música poderosa Sí Toma por culo Ya hemos despertado a Remiki Bueno, a Remiki A Miki Del mundo de fantasía Ok ¿Puedo entrar en ahí Para luchar con esa cosa ahora? Sí Pero Pero Sora Yo estaré bien Sí Ah, vale Mira Recibes Impulso doble Vale Y acaba con los PS6 Bueno Vamos a irlo Vamos a irlo dejando por aquí Vamos a guardar ya la partida aquí Así que nada Vale Si al final Si nos vamos a dar de leches Con Con Sora Contra el boss Del mundo De la sinfonía embrujada Creo que se llama Así que nada Vamos a dejarlo aquí Antes de luchar contra el boss Imagina porque tampoco creo que sea muy largo el vídeo No me apetece Así que nada A ver que 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 bicho es O que pesadillas son Lo que Lo que tenemos que hacer Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Si os ha gustado Dejadme un like tan grande como una casa Y si no os ha gustado Pues dejadme un comentario Que es lo que nos ha gustado del vídeo Y por qué nos ha gustado Y si me queréis dejar algún consejito o algo Yo Lo acepto Encantadísimo de la vida Así que nada Espero que os haya gustado mucho 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 El vídeo Y os vemos en la siguiente parte Hasta luego